Hola, ¿cómo están? Y amanecimos aquí. Este era el video del que les hablaba anoche. Bienvenido nuevamente a un episodio más. Hoy estamos en Arahuaco. Esto es en San José de Ocoa. Y más, en un ratito le paso más detalle de todo esto. De verdad que está impresionante. En cabañitas así amanecimos. Ahorita les muestro la de nosotros. Así que nos vemos en un rato. ¡Miren qué belleza! Nuestras escaleras que estoy subiendo para desayunar. Y como les mencionaba anteriormente, ahora sí les voy a mostrar todo el espacio. Miren qué belleza. Miren qué vista. Aquí están los clamping donde tú puedes dormir. Realmente por un precio súper cómodo. Les voy a mostrar toda esta vista maravillosa por aquí. Miren qué bello. Esta es la parte de arriba donde tú te puedes recrear. Hay fogata, un columpio que se los voy a poner también por aquí. Miren, miren qué belleza. Y ahora les voy a cambiar la cámara para que puedan ver la otra parte. También aquí hay una pequeña terraza y una parrilla. Ya les muestro. Miren, este es el cobertizo donde estaba ahora mismo. La pequeña terraza. Aquí se ve todo un poquito mejor. Y miren qué bello. Aquí está este corazón. Y también ahora voy para acá para mostrarles esto de aquí, donde está el corazón y los demás. Miren qué bello. Y ahora les voy a mostrar la parte de abajo donde vimos el corazón en el video anterior. Y son estas escaleras. También nos llevan hacia la cabaña, hacia el clamping, perdón, donde estamos. Me tengo que acostumbrar a esta palabra, clamping. Y miren aquí qué bonito. Este pasillo nos trae aquí, a donde está el corazón. Y miren qué vista. Nuestro clamping es este. Aquí, debajo del corazón. Una noche de amor. Entonces, miren aquí. Aquí se puede ver, apreciar la terraza y el nombre del lugar, Arawakos. Un pequeño jardín. Miren qué precioso. Y aquí está el corazón. Y desde aquí, me paro aquí, frente al corazón, y podemos ver nuestro clamping. Y también está preciosa vista. Ven qué hermoso. Entonces, ahora vamos así, hacia el clamping. Aquí vamos terminando. Miren, estas son matitas de café. Matitas, no, matotas de café. No, déjenme ver mostrarles una que tenga ya fruto. Miren aquí. Matitas de café. Aquí también ellos hacen, aquí los admin, los hosts, hacen café, muelen café, lo tuestan y lo venden. Café orgánico. Les voy a dejar también todo como el nombre y el precio de este lugar. Está en San José de Ocoa. También el nombre del Instagram en la descripción de este video. Y ya les voy a grabar cuando estemos llegando. Ay, miren, miren el café. Miren más café. Ven qué bello. Y lo maravilloso de esto es que ustedes escuchan la naturaleza, los gallos, los pajaritos, todo. La hermosa vista de nuestro clamping. Y aquí está, miren, como les decía, detrás del corazón. Miren, miren qué hermosura. De noche se ve toda la luz de la provincia de Ocoa. Se ve espectacular, se ve hermoso. Y aquí vamos subiendo la escalerita. Y llegamos. Miren, aquí estamos en el balconcito. También tiene un pequeño balcón. Y aquí podemos entrar. Ya les muestro aquí adentro. Y ahora vamos hacia adentro. Este es el espacio. Es un colchón inflable. Aquí están nuestras maletas. Todo lo tenemos por aquí. Agua. Y miren, tiene un súper espacio. Tiene esto, es por si acaso quiero entrar como alguna luz. Y aquí está todo. Realmente tiene mucho, mucho espacio. Y así. Y desde aquí pueden ver esta maravillosa vista. Puedes leer. Puedes hacer muchas, muchas cosas. De verdad que en la mañana estaba lloviendo. Si les voy a poder, voy a ver si le puedo poner por aquí una foto. Del arcoiris que salió. Porque estuvo lloviendo mucho en la mañana. Le voy a decir al editor que me lo pongo por aquí. La foto que tomé. Para que puedan apercear el arcoiris. Este, verdad que es súper maravilloso. Miren qué belleza. O sea, de tanta paz y tranquilidad. Es más magnífica. Y ahorita, cuando ya esté en la parte de recreo, de la entrada, les voy a mostrar esa partecita también. Para verte un poco más de detalles de dónde estamos en el día de hoy, estamos en Tatón, la Ciénaga, en San José de Ocoa. San José de Ocoa, Tatón. También en Instagram, cuando tú buscas Arawakos, ahí te aparece la ubicación exacta. También aquí puedes hacer, por ejemplo, zipline. Está el zipline. Puedes visitar la represa. También que es muy chula. Es muy bonita. Tiene una vista hermosa. Le voy a decir al editor también que te coloque una foto por aquí. De que estuvimos por ahí el día de ayer. Estuvimos por allí. También puedes hacer kayak. Tienen incluido el kayak. Nosotros no lo pudimos hacer por cuestiones de tiempo. Pero como voy a regresar nuevamente, sí lo voy a hacer ya para el próximo momento que esté aquí. Así que ya ustedes saben, de verdad, que es súper lindo, súper bello. Ah, otra cosa que les quería comentar es que estamos a mil metros sobre el nivel del mar. Y de verdad que en el día no se siente casi el frío. Se siente calor. Se siente calor. Sube mucho calor, pero ya después de las 6, 7 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche. Ya sí se siente ese frío de bien encendido. Así que recomendaciones. Es que traigan frisas para ustedes. Si aquí sí te ponen, te ponen frisas, te ponen colchas. Pero también trae tú, de las tuyas. También traer abrigos bien confortantes para que te dé suficiente calor. Se hace una fogata en la noche, súper chula. También le voy a decir, editor, que te ponga aquí una foto de la fogata. Pero también ven, si eres friolenta como yo y te gusta usar medias, trae tus medias. Cosas para también abrigarte, abrigarte bien. Esa es la recomendación. Para los labios, si se te reseca también, brillo de labio para que también no se te cuarten los labios. Y después a disfrutar de la vista y de todo lo emocionante que hay aquí. También fuimos a un lugar a comer habichuelas con dulce. Pero ya eso está en el pueblo de Ocoa, que está de camino para acá. Terraza La Gloria. Les voy a decir al editor también que le deje por aquí. Ese era el nombre que lo estaba buscando. No me acordaba, no recordaba. Pero es bello, es hermoso. Hacen comida típica y tienen como que un menú en específico. También están en Instagram. Los pueden buscar. Y también hay unos dulces. Los dulces, no recuerdo el nombre. Pero también sí les voy a dejar por aquí también. Pues sí se los voy a dejar en la descripción. Para que puedan ir también y visitar ese lugar. Si vamos, si cuando bajemos, cuando ya estemos de regreso. Pasamos por allí por los dulces. Les voy a grabar un poquito también de ese momento por allí. Porque no hemos pasado todavía. Creo que eso es todo hasta ahora. Les tengo todo esto hasta el momento. De verdad que la otra recomendación es vengan, disfruten, conozcan. Es súper chulo. Aquí puedes encontrar también, hay agua. Van a encontrar su agua. También van a encontrar bebidas. Si ustedes son que toman, van a encontrar vino, cerveza, agua. No sé qué otra cosa. En verdad. Pero no tragos específicos preparados como margaritas. Nada de eso. Pero sí tienen. Aquí te incluye la comida. En este aquí te incluye la comida, desayuno y cena. Te incluye las tres comidas. Hay diferentes precios. Los precios creo que para incluirte la comida una noche por persona son $1,700 pesos. $1,700 pesos y te incluye la comida. Ese es el precio actual. Todavía hay muchas remodelaciones que se están haciendo. Y realmente está súper chulo. Es para pasárselo súper cómodo de conectar con la naturaleza. De verdad es muy emocionante. Porque los baños están fuera. Los clamping no tienen baño directamente. Pero sí están fuera. Y te puedes bañar cómodamente. Te hacen tu agüita tibia. Te ponen tu... Tú le puedes decir que te... Porque aquí te vienen a consentir. Y realmente te hacen tu... Te tibian tu agua. Te la ponen a calentar. Para que así te puedas bañar con agüita tibia. Por el frío. También, ¿qué otra cosa? Déjenme ver, déjenme ver. Bueno, ahora mismo no recuerdo como que más nada que tenga así para ofrecerles. Pero desde que recuerdo otra cosa. Hago un videíto rápidamente. Y se lo añado a este para que tengan todos los detalles. Para que puedan vivir esta experiencia. Y si no se lo puedo grabar, se lo voy a dejar en la descripción. Así que ya ustedes saben. De verdad. Recomendación número uno. Disfruten. Gócense este paisaje. Si quieren meditar, mediten. Si quieren conocer el pueblo, conózcanlo. Hay muchas cosas por hacer también aquí. Es la parte de arriba. Esta es mi parte favorita, la del columpio. Aquí voy a hacer un reel súper muy bonito en Instagram. Con este columpio y en la parte del corazón. Todo esto de aquí. Miren qué chulo. Están estas alas. Tú te suben estos pequeños panquitos muy improvisados. Aquí hace un fogata en la hamaca. Sí. Ella va. Y está haciendo la escalera por donde se puede subir y también bajar. Aquí también se hace en fogata junto al columpio, la madera. Y todo esto por aquí es que está la entrada. También hay un lugar aquí con una hamaca donde tú te puedes hacer fotos. Y aquí un lugarcito donde dice San José de Ocoa con esta hermosa vista. Y la bicicleta que me voy a hacer una pequeña foto aquí ahora. Les quería mostrar la vista de donde estamos en Arahuacos. De verdad que es hermoso. Miren todo esto. Y este es el amor de mi vida que me acompaña en todas mis aventuras. Al que todo le dice que sí. Y de verdad que aprecio eso. Algo que no le mostré ayer cuando veníamos. Este es el paisaje. Miren qué hermoso. O sea, toda la naturaleza. Las vistas. Ahora mismo no tengo una así con que pueda mostrarles. Pero realmente está bello. Desde que me aparezca. Estoy tratando de aprovechar aquí un momentito para que vean. De verdad que está espectacular. O sea, es hermosísimo. Por eso les decía que estamos tan alto, tan alto que se ven unas montañas increíbles. A ver si se ve ahora. Por aquí. No, no todavía. Pero de verdad que aquí, aquí, aquí. Miren, miren qué hermoso. Ya para finalizar, estamos en Terraza La Gloria. De verdad que ha sido un viaje mágico, maravilloso. Me ha encantado y me ha encantado más compartirlo con ustedes. Si te gustó este video y deseas más contenido, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otras aventuras.